¿Hay antecedentes de alguna pelea? Me imagino que entre hermanas se han de haber peleado alguna vez. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡Gemelas! ¿Qué se siente que hagas quieta y sigas con? Bueno, para ti. ¿Qué se siente que tu hijo me diga mamá porque tú no pasas en casa? ¿Qué se siente que yo sí tengo una familia y tú andas mendigando amor? ¡Solo es un juego! ¿Qué es lo que estás diciendo? Pero es que es cierto. ¿Qué estás hablando de papá de mi gordo? Es cierto. ¿Qué tal amigos de Facebook? El día de hoy les traigo un nuevo ¿Qué se siente? Y esta vez es entre gemelas. A mi lado derecho tenemos a... Camila. ¿Y a mi lado izquierdo? Eni. ¿Están listas para este ¿Qué se siente? Estamos listas. Ok, bueno. ¿Hay antecedentes de alguna pelea? Me imagino que entre hermanas se han de haber peleado alguna vez. Normal. Sí. Bueno, esperamos que esta vez no pase a mayores. Ok, piedra, papel o tijera para ver quién comienza. ¿Listas? Ok. Ok, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Gemelas. Gemelas. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Ok. Ganaste tú, entonces empiezas tú. Empezamos contigo. ¿Qué se siente que mi papá me quiera más a mí? Ay, ay, ay. Se sacó las gafas. Ella va con todo. Vamos de ahí. ¿Qué se siente que sea la preferida de mamá? Ok. ¿Qué se siente que te pongas mi ropa y me quede mejor a mí? Ay, 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 ay. Eso es mentira. ¿Qué se siente que vayas al gym y no te haga efecto? Oye, tranquilo, viejo. ¿Qué se siente que hagas dieta y sigas con? Ay, ay, ay. Bueno, para ti. ¿Qué se siente que acabé la U y tú no? No. Ay, ay, ay. Se metió con los estudios. Ay, ay, ay. ¿Qué se siente que nací primera y soy primera en todo? ¿Qué se siente que tu hijo me diga mamá porque tú no pasas en casa? Ay, ay, ay. Ok, fuerte, fuerte. ¿Qué se siente que yo sí tengo una familia y tú andas mendigando amor? ¿Qué se siente que tus hijos sepan tu pasado? Ay, ay, ay. ¿Qué se siente ser una... Ay, ay, ay. No. No. ¿Qué pasa siempre, chiquita? ¿Qué se siente que en una fiesta tu ex me confiñó contigo y nos besamos? Ay, ay, ay. Esto no era parte del trato. ¿Qué se siente que cuando me ducho y salgo en... Ay, ya tu ex siempre me está viendo? Ok, ok. De ella se da cuenta, ¿no? ¿Qué se siente que el papá de tus hijos me propuso hacer un trío? Eso es verdad. Es verdad, Camila. ¿Y por qué dices esto así? ¿Qué te pasa? Solo es un juego. ¿Qué se siente lo que estás diciendo? Pero es que es cierto. ¿Estás hablando del papá de mis golos? Es cierto. Que no te duela. Es un juego. Es un juego. Es un juego. No te voy a perdonar esto jamás, Emilia, eres un juego. Tranquilo, eso no era un juego nomás. Bien que si sabías y te haces la loca. Tú sabías perfectamente. ¿Qué te pasa? No me jodas. Ya, tranquilo. Eso no era un juego nomás, tranquilo. Cuidado, la gente va a hacer algún problema. Sí, sí, va a llamar a la policía, vale.